Habitantes de la colonia Herradura solicitan a la empresa Agua de Saltillo atiende la fuga de aguas negras que brota de una alcantarilla ubicada en la calle Percherón a un costado de la escuela primaria Félix U. Gómez, ante el riesgo que representa el contraer alguna enfermedad. Este problema se presenta con frecuencia en las diferentes calles de la colonia sin que personal de Axal acuda a repararlas, ya que los malos olores que emanan son insoportables. Y no, este, siempre, seguido, cada, ni cada que llueve, o sea, por semana, días, dura días y días y días y no viene ni la regla, no hace nada. Pues ahorita, por ejemplo, que les traigo el lonche, pues van a comer con este peste y que nos afectan los condominios porque huele horrible. No podemos ni abrir las ventanas porque huele horrible. Sí, pues se tapan las alcantarillas y sale pura agua sucia y huele bien feo. Por el olor, por los olores que recibe, se mete el olor hasta dentro de las casas. De aquel lado para cruzar la calle no puedes ni cruzar donde hay mucha agua sucia, se te mete entre los zapatos. Hacen el llamado a la empresa paramunicipal para que atienda este problema. Si vienen y arreglan y se quitan unos días, pero luego otra vez vuelve lo mismo. Pues que ya, que vengan a arreglarla, destaparla pronto porque también empiezan a salir ratones y todo eso y se nos empiezan a meter a nosotros. Con imágenes de Marco Gamis para RCG Informa, Carlos Hernández.